Muy bien, y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y aquí seguimos para hablar de esos temas que nos van a ayudar a crecer como personas, como empresarios, como emprendedores, a crecer desde el ser. Y hoy vamos a dar continuidad a un tema que estamos hablando con nuestro invitado especial, Hugo Andrés Suárez, que es Gerencia, el Capital Humano, asesora a empresas y a personas para cada vez capacitar más ese capital humano, que es lo más valioso que puede tener. Hugo, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Juanpa, buen día, feliz como siempre estar aquí en Telemedellín y en Mi Parque, Tu Casa, y en esta ambientación tan espectacular que lo motivan a uno a siempre querer ser diferente y a proyectarse en cosas en la vida que lo lleven a ser grandes, porque todos podemos ser grandes. Muy bien, invitarles entonces 604-268-6030, si usted tiene alguna inquietud para que aprovechen la asesoría que nos puede brindar Hugo, o si me quiere dar consejos de cómo quitar el orzuelo, todo será bien recibido. Hugo, recuento entonces de estrategias de crecimiento, ¿qué era el tema que estábamos hablando? Bueno, terminamos, Juanpa, hace ocho días hablando de que los milagros solo van a ocurrir fruto del esfuerzo, ¿cierto?, y la dedicación que uno tenga hacia las cosas y hacia lo que uno se esté proyectando. Pero para poder lograr esos milagros y todas esas metas que uno tiene es necesario, decíamos también hace ocho días, que se hace necesario eliminar el ruido mental. ¿Y qué es el ruido mental? Todas aquellas cosas externas que están pasando alrededor de nosotros, que se vuelven muchas veces piedra de tropiezo para alcanzar los sueños, anhelos, ilusiones, que como cualquier ser humano, uno tiene en la vida. Y eliminar ese ruido mental se hace muy fácil. ¿Cómo se hace? Póngale mute a todo lo que esté afuera. Uno nunca se puede dejar permear de las cosas externas porque terminan volviéndose fuentes de decisión que empiezan a gobernar la vida. Entonces, siléncielas. ¿Cómo la silencia, hombre? Pégase la respiradita de uno a diez, ¿cierto? Hágase su meditación, no sé, en lo que crea, invóquelo, pero elimínelo, porque muchas veces eso se vuelve información para el cerebro que empieza a procesarla de manera errónea. Muy bien. Entonces, eliminar, mutear esos ruidos externos. Pero a veces esos ruidos pueden ser tan fuertes que pueden perturbar. Entonces, ¿sí es posible lograr eliminar? Sí, yo creo que nosotros tenemos la capacidad y la habilidad mental, la capacidad física, Juanpa, y yo creo que lo mencionamos también hace ocho días en el tema de que los grandes triunfadores siempre han sido personas que han logrado proyectarse en la vida haciendo eso. O sea, entre más imposible sea, pues tiene que ser mejor el disfrute. Dice un dicho de antaño, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Pero eso también depende muchas veces de la preparación. Y en lo que vos decís, sí, muchas veces van a haber demasiados imposibles y demasiados limitantes. Pero entonces es empezar a identificar también lo que hablábamos y es, venga, a nosotros la vida nos premió con cinco sentidos. Vista, olfato, gusto, audición y tacto. Todos tenemos lo mismo. Simplemente hay que empezar a desarrollarlo y a utilizarlos porque muchas veces ni los usamos. Entonces, queremos limitar ya esos imposibles que nos están diciendo, ese lorito, esa voz externa que me dice no se puede, esto es imposible. Y comencemos a usar los sentidos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Uno muchas veces, hasta en la música, ¿qué información me trae la música que yo escucho? Si es provechosa, si me proyecta o trae mensajes que no son proyectadores en la vida. ¿Qué observo? ¿Qué leo? Hasta muchas veces, Juanpa, hago un paréntesis aquí con el tema de la comida y de la bebida. ¿Qué consumo? O yo trago y masco, ¿cierto? Que es lo que hacemos muchos. Y muchas veces uno ve gente tragando y mascando con el celular al lado. Y resulta que lo que estás comiendo es información biológica para el cuerpo, ¿cierto? Entonces, en todo ese tema, empecemos a usar los sentidos. Cuando usted comienza a usar los sentidos, puede coger ese ruido mental y ahí simutearlo del todo. Pero es una decisión personal. Y yo a veces digo que las decisiones personales tienen esta medida. El falange de su dedo. Entre un sí y un no, hay una proyección muy grande. Muy bien. Qué interesante esto, Hugo. Y eso que solo es uno de los tantos puntos que podemos tratar de esas estrategias de crecimiento. ¿Qué otros hay? ¿Qué otras cosas podemos encontrar para crecer? Había un publicista muy teso en la historia de la humanidad y del mundo. Llamaba David Ogilvy. Y él decía que las empresas grandes se pueden construir rodeándose de gente grande, ¿cierto? Pero que si quieres empresas de nanos, entonces terminas rodeándote de gente pequeña. Y yo creo que en la vida uno tiene que tener pares, uno tiene que tener gente al lado que lo proyecte a ser mejor persona. Que lo proyecten a crecer, que lo catapulten a uno hacia el éxito. Y el éxito se puede alcanzar. O sea, el triunfo, la excelencia, están ahí al alcance de la mano. Implicas un trabajo, pero ese trabajo también implica, hey, ¿quién está a mi alrededor? ¿Qué me están aportando? ¿Qué me están diciendo? Volvemos a lo mismo en el uso de los sentidos. ¿Qué me están hablando? ¿Yo qué estoy escuchando? ¿Esto verdaderamente sí me sirve, sí me aporta o es gente que me quiere dejar a ser pequeña? Entonces, hay que rodearse de gente grande. Hay que andar con gente que sea mucho más inteligente que uno. Hay que andar con gente que te enseñe. Y muchas veces las enseñanzas están ahí cerquita. Tu papá, tu mamá, tu abuelo. Las historias de ellos, cuando empiezan a nutrirlo a uno, empiezan a traer esa información que te proyecta, te hace crecer. Qué proyecta, bueno, entonces, saber relacionarme, saber quiénes están a mi alrededor y que sean personas que permitan ese crecimiento. A veces no son personas que no quieren que uno crezca, sino que ellos tampoco saben cómo crecer. Entonces, si todos nos quedamos en ese mismo estado, pues no vamos a evolucionar. Ve, Juanpa, ahí entramos a otro paréntesis. Sí. Usted sabe que muchas veces cuando uno entra en estas conversaciones así, tan fluidas, uno empieza a encontrar muchas cosas y muchas ideas. En ese tema de poder crecer, muchas veces el tema académico o el tema de la vida nos limita. Y a nosotros la academia, desde la escuela, desde el colegio y desde la universidad, nos enseñaron a resolver problemas matemáticos, físicos, químicos, a memorizar cosas de letras, pero nunca nos enseñaron que para solucionar problemas en la vida se necesita aprender. Entonces, solucionan este problema matemático, pero nunca nos enseñaron a resolver el problema de la vida, a resolver la confrontación, a resolver la frustración. Y yo soy partidario, Juanpa, de que hasta desde el chiquito se nos tienen que enseñar que el fracaso hace parte de la vida. Y que muchas veces esas frustraciones, esos fracasos, esas pérdidas son las que nos van a llevar a ser mejores seres humanos, a los que nos van a dar la enseñanza de qué no debo volver a ser. Y en eso hay cantidad de ejemplos que podemos citar, cantidad de famosos, millonarios, exitosos en la vida, que tuvieron que vivir eso. Porque perder no hace menos, ni ganarte hace más. Es la capacidad intrínseca dentro de tu vida, con la información que vas adquiriendo en lo que estamos hablando, lo que te puede llevar a ser mejor persona. Hugo, ¿de dónde sale ser más hacer igual tener? A ver, eso es una ecuación que yo escuché hace más o menos 10 años, ¿cierto? Entonces, ser más hacer me da un resultado, tener, ¿cierto? Tengo que tener esencia, ¿cierto? El ser es tener esencia. El tener viene como, perdón, el hacer viene como el fruto de la acción, ¿cierto? Y como resultado, yo voy a tener algo tangible. Y muchas veces nosotros en el afán de todo lo que queremos, buscamos es lo tangible. Yo quiero tener ya, entonces, yo quiero esa moto, yo quiero ese carro, yo quiero esa bicicleta, yo quiero esa guitarra eléctrica. Eso se puede tener muy fácil. Sáltese los procesos, vaya, quíteselo a alguien, róbeselo y lo tiene. Pero resulta que te saltaste la ecuación. Y la ecuación se hace necesaria en, tengo que formarme, mi esencia, mi yo, trabajarlo. Tengo que tener la acción. Las cosas no son de gratis. Y nada más, yo creo que en este tema ambiental en el que estamos nos lo demuestra. Ey, esas guaduas que están aquí, estos árboles que están detrás de nosotros, no están ahí. Porque sí, hubo una semilla que se sembró, hubo un proceso de crecimiento que hace que se genere esto. Eso es la vida. Ey, métele tu esencia, métele la acción y tenés un resultado. Y yo a veces también, Juanpa, no soy tan partidario del resultado, sino más bien del fruto. Yo no he visto el primer palo de mangos, un árbol de guanaban haciendo fuerza y diciendo, voy a dar un fruto. No, eso fluye de manera natural. Pero eso va a empezar a fluir de manera natural en la medida en que hagas el proceso. Y los procesos no se pueden saltar, se tienen que vivir. Hay que gatear para caminar, hay que caminar para correr. Y ahí sucesivamente todo en la vida hace parte de un proceso que cuando logras, llegar a la cima, llegar al escalón, vos miras para atrás y decís, fui capaz de hacer todo eso. Y eso genera una sensación muy diferente en el éxito y el triunfo. Muy bien, Hugo, tenemos llamada en estos momentos. Doña Piedad ha marcado nuestra línea. Hola, Piedad, ¿cómo estás? Buenos días, Juanpa, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Contento aquí aprendiendo, disfrutando de este día aquí en nuestro parquecito. ¿Y tú, cómo va la salud? Muy bien, gracias a Dios, Juanpa. Pablo, te llamo para darte uno de los remedios para los suelos y no nos podemos demorar. Soy todo oídos. Te voy a decir, hay un shampoo que se ha utilizado toda la vida para los bebés, es el natural. Sí. Lávese los huevos con eso, pues que no te entre por dentro, pero que sí los borditos. Y los pañitos de agua, lo más calientica que puedas utilizar para que se te quite los sedes. Ay, Piedadita, muchísimas gracias, créeme que lo voy a poner en práctica porque qué incomodidad de uno sentir aquí ese párpado así gigante y ese dolor, eso es como uno a loquito. Entonces, pañitos y ese jaboncito como para empezar a lavar. Ay, Piedadita, muchísimas gracias por ese consejo. Bueno, la Virgen se acompaña y feliz día. Amén, cuídate mucho. Gracias, Piedad. Juanpa, usted acaba de escuchar. Sí. Eso es información y eso es una riqueza que tienen personas que están a nuestro alrededor, que los tenemos muy cerquita, que enriquecen demasiado. Usted se puede ir hoy para el médico y le manda una enfermedad de remedios químicos que te pueden servir, pero mira lo que te está diciendo Piedadita, y usa esto, esto y esto, que te puede quitar ese chicharrón que tenés ahí en el ojo. Muy bien, aportando pues entonces a que uno mejore y pueda sanar esas cositas. ¿Hay más estrategias? Juanpa, cantidad. Es que la estrategia es el camino, o sea, uno muchas veces quiere lograr demasiadas cosas en la vida, pero a veces no sabe ser la estrategia. Y la estrategia es plantarme a escribir, a leer. Uno muchas veces dice, yo quiero esto, pero para poder llegar a eso se hace necesario tener información. Nos volvimos tan de medios tecnológicos, de tener tanta información audiovisual, que a veces se nos olvidó el leer, el escribir, el tener el contacto con el otro, el consejo del que está al lado, el papá, la mamá, la abuela, que eso es lo que va trayendo información. Y ese tipo de información empieza a generar un cambio. Y en la vida son necesarios los cambios, Juanpa. A veces sean positivos o negativos en la información que están trayendo, pero es mi decisión, yo cómo canalizo lo positivo, ¿cierto?, y desecho lo negativo. Yo creo que todo el mundo en este momento puede estar atravesando por cantidad de situaciones fruto de la contingencia que hemos vivido en 2020 y 2021, pero es la decisión personal de yo cómo canalizo la información de una pandemia que me puso a padecer muchas cosas y más bien canalizo lo positivo que me pueda traer y desecho lo malo. Y entender que el cambio hace parte de la vida y que para poder aprender, Juanpa, es necesario incomodarse. Cuando usted se empieza a incomodar, cuando la vida lo pone a usted en esas sensaciones de pérdida, es cuando usted empieza a aprender. Muy bien, Hugo, ¿cómo llegaste tú a ser consultor y asesor de empresas y del capital humano? Ve, Juanpa, me remontas a ese país 16 años, semestre de universidad, llegó un profesor que no era profesor. Era una persona que era docente y maestro, a enseñar, a entregar su conocimiento y yo escuché la palabra asesor y consultor y yo, ¿qué es eso? Y empecé a encontrar en la literatura, en las personas, por ejemplo, como vos, en el tiempo que llevamos de amistad, en personas como las que están detrás de cámaras, que tienen un conocimiento que nosotros no tenemos y empezar a observarse, a absorberlo. Pero, hey, antes de una profesión uno es persona y esa persona tiene información. ¿Cómo yo llegué a esto, Juanpa? Pues nutriéndome información, ¿cierto? Como si fuera comida. Y llevándola literalmente al cerebro. Hey, tengo que guardarla, tengo que procesarla bien, masticarla. Empecé a escribir. Algún día a las 10 de la noche me dio por escribir los sueños en una libreta. Y después de seis años comencé a ver el fruto de haber escrito eso. Entonces, ¿cómo llegué a esto, Juanpa? Simplemente fue un tema de, no una pasión emocional, sino un tema de pasión, de querer, con las habilidades, talentos, que me dio la vida empezar a entregárselo a las personas y empezar a ver qué sirven. A veces uno en la vida necesita líderes, pero líderes que verdaderamente te proyecten, como yo los tengo aún en mi proceso de vida. Yo tengo amigos, tengo un amigo filósofo peludo que ese tipo me aporta a mí demasiado la vida y me tiene, pero trabajando en temas de, hey, Hugo, no se entra en confrontación. Hey, Hugo, tienes que leer más. Hey, Hugo, hay que hacer ejercicio. Y todas esas cosas comienzan a proyectarte. Y cuando vos comienzas a aprender, podés entregar. Porque la vida se vuelve un toma y un dame en un tema recípro. Entonces, si yo quiero tener asesoría, consultoría de tuya, vos a quienes apoyas o cómo puedes... Ayudarme. Juanpa, el tema de... Yo siempre soy, vuelvo y digo, partidario de algo. El capital más importante de una empresa. Y las empresas están en todos lados. En la familia, en el tema del trabajo, en el hogar. Uno es una empresa. Venga, aquí estoy para servirlos. 317-212-4582. Y en redes sociales, Hugo Andrés Suárez. Ahí me encuentran para aportarles y servirles. ¿Y quién puede acceder a esto? Hombre, todo el mundo. La información está ahí a la mano. Bueno, hoy podemos googlear y nos brindan toda la información, ¿cierto? Pero es más bacana la información así, face to face. Muy bien, Hugo. Entonces, recordamos el teléfono. 317-212-4582. Y en redes sociales, Hugo Andrés Suárez. Y ahí me encuentro. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es siempre muy valioso cada momento y cada instante que yo puedo compartir contigo. No solo como amigo, sino como persona que eres. Y gracias también por transmitir tu conocimiento a nuestros televidentes. ¡Gracias!